Importante y preocupante noticia de la que casi no se ha hablado Estados Unidos y Japón están ofertando miles de millones de dólares para comprar territorio mexicano Se trata ni más ni menos que la península de Baja California Quieren saber cuánto están ofreciendo y por qué estarán tan interesados Aparte tenemos que dos buques de guerra estadounidenses flotan ya sobre aguas de Baja California Vamos a analizar todo esto en este video Quédate en Quesadilla de Verdades Comenzamos Utilizan los medios de comunicación como honrosas excepciones Para tratar de imponer al próximo presidente de México Vamos nosotros a actuar de forma respetuosa y la transición va a ser ordenada Hola amigos y amigas de Quesadilla de Verdades Síguenos en todas las redes sociales que aparecen en pantalla por favor Y suscríbete al canal activando la campanita Dale like si te gusta esta información Está muy raro este tema ¿no? ¿Cómo es posible? Japón está queriendo también comprar la península de Baja California Junto con Estados Unidos Estados Unidos está ofreciendo 200 mil millones de dólares Y Japón se dice que ha ofertado hasta 400 mil millones de dólares Yo estaba viendo un video hace rato de YouTube Y casualmente me llegó esta noticia en Twitter Lo cual se me hizo muy raro Fue como coincidencia todo Entonces les preparé una infografía que quiero que le tomen screenshot La vamos a ver A ver Se dice que cuando Miguel de la Madrid fue presidente Pues dijo vamos a hacer crecer a México al 8% anualmente La realidad fue que él inició el neoliberalismo O sea la globalización abrió México al mundo Devaluación del peso mexicano Alcanzó a este Los 4 mil 30% Pasando de 57 pesos por dólar A 2 mil 289 El poder adquisitivo del mexicano cayó en 70% Crecimiento real de México fue del 0.1% El Producto Interno Bruto La deuda externa pasó de 3 billones 3 billones a 185 billones amigos Es increíble Le tome el screenshot Y se dice que con esto Japón empezó a ofertar por la península de Baja California Porque México no podía pagar la deuda externa que tenía Y esto que le estaban ofreciendo los 400 mil millones le ayudaría Pero ahora sale esta nota Estados Unidos ofrece a México 200 mil millones de dólares por la península de Baja California México News se llama la página Y esto me lo pasaron en Twitter Incluso el maestro Alfredo Bueno doctor más bien Alfredo Jalife comentó esto A mi un expresidente No puedo proporcionar la identidad Por elemental discreción Me confesó que existe el proyecto de anexión de Baja California Mega uff Hay que estar alertas Luego esta página California hoy Es una cuenta de Twitter El geonalista Alfredo Jalife confirma la teoría Existe un proyecto de anexión de la península de Baja California A los Estados Unidos dice Lo cual es sumamente preocupante Ya nos quitaron terrenos Nos quitaron Texas Quitaron California amigos Y esto es lo que dice la nota Según el portal llamado California Hoy En donde se informa de la presunta presión de los Estados Unidos Por posesión de la península de Baja California O sea de California Antes del 2023 Y ellos lanzan este tweet Que dice Se intenta Compra de la península de Baja California Este medio California Hoy Un hecho que poco a poco Adquiere notoriedad Dice que también La península de Baja California Se ha transformado En un paraíso ideal Para invertir Y para vivir En donde los grandes consorcios De los Estados Unidos Tienen su poderío Una situación similar Ocurre en Baja California Sur Donde se asientan Las nuevas colonias estadounidenses En sitios Inimaginables Tal como se planeaba En la concesión de Liz De 1864 Que impulsó el expresidente Benito Juárez En un guiño De ojo para Washington Los residentes Llegan para quedarse Y es muy importante Para Estados Unidos Esta zona Ya que ahí tienen Un montón de fábricas De maquiladoras Un montón de negocios Pero la pregunta es Si la compran Que van a hacer Con toda la gente Que ya vive ahí Pero cual también Es el interés En Baja California De los estadounidenses La jugada del gobierno federal Es la de favorecer A los desarrollos mineros Inmobiliarios Y hoteleros Que se están construyendo En el territorio Donde hay debajo Oro, plata, cobre, uranio Uranio Para fabricar bombas atómicas Manganeso Fosforita Además de reservas importantes De hidrocarburos Básicamente El gas Shale Que tanto le interesa A Washington Ahora se sabe Del rápido agotamiento De los mantos Del Golfo de México También en el New York Times Salió una nota En el editorial Del 2003 De Weiner También habla sobre Esta nueva colonización De la península Que ocurre A la vista de todo Según La península De Baja California Poco a poco Pero a paso firme Se transforma En colonia De los Estados Unidos De América Por ejemplo Estás en Tijuana Y toda la gente Que trabaja ahí En realidad Está trabajando Para los estadounidenses Porque la mayoría De las empresas Bueno no No sé si la mayoría Pero si un montón De empresas Son de ahí De Estados Unidos De San Francisco California O sea los dueños Son ahí Están cerca De Tijuana Para poder trasladarse De la frontera De San Diego A Tijuana Fácilmente Y aparte de esto También tenemos A Japón Japón también Quiere comprar La península De Baja California Como ya lo vimos Durante los últimos días Han surgido En redes sociales Versiones en torno Al interés de Japón Por comprar La península De Baja California Esta nota Es de febrero El 2018 La información Compartida Por un sinnúmero De páginas web Dice así No porque sea de febrero Quiere decir Que la nota No esté siendo relevante Ahorita Porque ahorita Me han pasado esta nota Varias personas En Twitter En Telegram Y es importante Que la gente Se entere De todo esto Porque de repente Dicen No que no es real De repente De un día a otro No tenemos península Baja California Ya tenemos menos terreno Todavía en México Dice que aún no se conoce El monto a la oferta Pero se estima Que en su propuesta inicial Ya rebasa Los 400 mil millones De dólares Según revelaron Diversas fuentes De manera extraoficial También dice Que ya se tiene Un proyecto Para comenzar Una planta nuclear Que tendrá instalaciones Con tecnología De punta Y según se dio A conocer La primera Delegación De científicos Japoneses Ya está analizando La calidad Del subsuelo En el territorio Del estado Baja California Sur O sea Van a poner Una planta nuclear Ahí en el terreno Baja California Sur Lo cual es Sumamente preocupante Por temas Por temas Ecológicos También revelaron Los planes Para financiar Un enorme centro Turístico En el área De los cabos En el cual Trabajarían Arquitectos Ingenieros Civiles De varias partes Del mundo Para remodelar El complejo Turístico existente Y abrir nuevos Resorts Y áreas De entretenimiento Amigos ¿Saben por qué Si puede ser creíble Esta noticia? Ya que Hace unos días Salió una noticia De que Enrique Peña Nieto Vendió Las playas La última playa La privatizó En Cancún De hecho Jucca sacó un video De eso Campecheneando Hablado de eso También Los chapuceros No los escuchaba Hablando de eso Pero tal vez También lo comentaron Pero ya sería El colmo ¿No? El último Respiro de Peña Nieto El último golpe Que le da a México Vender todo Baja California Ya sea los japoneses Estadounidenses Da igual El chiste es que No nos pueden quitar El territorio Amigos Y en este portal De Baja California Sur Noticias Dice Dos buques De la armada De los Estados Unidos Están en aguas Ahí de México Baja California O sea algo increíble ¿Qué están haciendo ahí? El arribo de estos navíos Se originó A lo largo de esta semana Mismos que anclaron En el puerto De Cabo San Lucas El pasado lunes 17 de septiembre Arribó a Cabo San Lucas El buque USS Scout De la armada De Estados Unidos Donde permaneció Un lapso de tres días Mientras que Este jueves Llegó al mismo lugar El USS Ireland Ambos de la flota Del Pacífico ¿Qué están haciendo aquí Los buques? Están checando terreno Amigos Eso vinieron Aunque la nota También nos dice Que vinieron En plan de cortesía Pero O sea ¿Cómo que plan de cortesía? Y envías Un buque armado O sea Con misiles Torpedos Y lo que tú quieras Es como si llegaras A la casa de tu novia O de tu amigo En un tanque de guerra Diciéndole No pues nada más Vengo a pasar aquí El rato O sea Es algo ridículo Dice que para recibir Estos buques Fue necesario mover A varias embarcaciones De la Marina De Cabo San Lucas Por lo que la administración Portuaria Integral API Procedió a notificar A los propietarios Mismos que aceptaron La fragata USS Ardent De 86 metros De Eslora Trae a bordo A 15 oficiales Y 65 tripulantes En este recorrido Por la península Baja California Ya sabemos Que los estadounidenses Entran a México Sin visa Lo cual es sumamente Ridículo Deberíamos de pedir visas Cabe señalar Que ambos buques Son dragaminas Y realizan actividades De seguridad En aguas Del océano pacífico Mismos que tienen Contemplado visitar Varios puestos De Baja California Sur Pero que tienen Que andar haciendo Aquí esos buques Que tienen que andar Haciendo en el área De México Y es que Viendo temas de seguridad Que tienen Le tienen miedo China o que Tienen miedo Que llegue un submarino Ruso O que onda El arribo De las naves Estadounidenses Se hacen en el marco De cooperación En materia de seguridad Entre los gobiernos De Estados Unidos Y México Por lo que se considera Como visitas de cortesía Lo que les decía Visitas de cortesía Llegaron con un tanque A la casa de tu vecino Amigo Novia Lo que tú quieras Como que no Está raro eso Finalmente Se estima que el USS Arden Partirá del puerto Los Cabos El próximo domingo 23 de septiembre Al mediodía O sea mañana Si tú estás viendo Este video en sábado O si estás viéndolo El domingo Pues hoy Y si lo viste El lunes Martes O otro día Ya Ya se fue Y esa es la nota Que tenemos amigos Bueno Yo la opinión Que les puedo dar Es que Ya sabemos Andrés Manuel Va a tener Una buena relación Con Donald Trump Y no hay que alarmarnos Ni decir que Pues va a haber Conflicto de guerra O algo Lo que si es preocupante Es que está haciendo Que están haciendo Esos buques Aquí Están calando el terreno Luego sale esta nota De 200 mil millones De dólares Que están ofreciendo Por Baja California A los Estados Unidos Lo cual se me hace Una cifra sumamente baja Luego si Peña Nieto Lo vende Pues se va a clavar la lana Así que esta noticia Yo digo que si la debes De compartir Con todos tus conocidos Por favor Yo soy José Luis Suscríbete al canal Activa la campanita Ya estamos de vuelta Vamos a hacer un directo Más noche Y con el tema Del tratado de libre comercio A ver Que otro tema Podemos sacar Y gracias por estar aquí Gracias por estar al pendiente Del canal Nos vemos En un próximo video Chau chau